Oímos que hay provisiones en el área y también algunos uniformados, nos cuidaremos mutuamente. ¡Estoy herido! ¡Uno menos! ¡Cayó un uniformado! ¡Este maldito no se levantó! ¡El maldito! ¡Hey, miren! ¡Una luciérnaga! ¡Este está muerto! ¡No! ¡Maldita! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Que tengan! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Me estoy muri... ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Este está muerto! ¡Diablos! ¡Sólo! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Un uniformado menos. ¡Muerto! ¡Presten atención! ¡Rifles! ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos qué hacen con esto. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Un uniformado menos! ¡Con humo! ¡Este maldito no se levantará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!